Hola amigos de Casa del Libro, en estos días de confinamiento forzoso para no contagiar y para evitar que nos contagien, es posible que dispongamos de más tiempo de lo habitual para actividades solitarias en casa, como escuchar música, probar nuevas recetas de cocina y también para la lectura, para leer quizá esos libros gruesos que solemos dejar para la playa y para el verano y luego pasa el verano y pasan las playas y no los hemos leído. Me piden que recomiende un libro, me he acordado de que este año celebramos el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Y yo lo celebro a mi manera leyendo cada mes por lo menos una obra de uno de los nombres mayores de la literatura universal, cosa que digo a boca abierta y sin la menor vibración de duda, pese a quien pese, me he dado el gusto de leer recientemente las novelas de Torquemada. Son cerca de 650 páginas repartidas en cuatro novelas cortas. Su protagonista es Francisco Torquemada, un tacaño, un usurero, un miserable afincado en el Madrid del siglo XIX, un personaje absolutamente negativo, más antipático que un dolor de muelas, pero que poco a poco, por influjo de dos mujeres, con una de las cuales contrae matrimonio, pues se va humanizando, incluso es inducido a ejercer la generosidad, bien que a su pesar, lo que da lugar a episodios muy divertidos, y el hombre termina inspirándonos ternura. Tengo una vieja deuda contraída con las novelas de Torquemada. En años de juventud, confieso que fui injusto al opinar en público sobre ellas, injusto y bobo. Y hoy quiero aprovechar la ocasión para desmentir mis equivocadas razones del pasado y resaltar las enormes cualidades, no solo literarias, también humanas, de uno de los títulos mayores de Benito Pérez Galdós.